Presionados, fuera de la línea del pie, acordaos, ¿vale? Venga, y vamos a chocar, ¿vale? Vamos a chocar, cambiar, chocar y cambiar, ¿de acuerdo? Bien, quieto, vuelve, vuelve, queso. Venga, vuelve, lo explico entero. Venga, y entre el primer y el quinto choque, cuando a Cher quiera, va a atacar uno contra uno, ¿de acuerdo? En cuanto al ataque, yo voy a coger la pelota y voy a defender con una agarrada. ¿Vale? ¿Quieres hacer el ejemplo? Venga, va, vamos. Espera, lo hacemos el ejemplo primero. Venga, va, choca. Venga, cuando tú quieras, a Cher, entre el primero y el quinto. Entre el primero y el quinto. Venga, muy bien, muy bien, agarra la pelota y uno contra uno. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿No podemos hacer más de cinco choques? No, como máximo cinco. Entre el primero y el quinto tenéis que jugar uno contra uno.